¡Suscríbete al canal! Por un lado ha entrado, por el otro ha salido Oleger Puyol. Estamos hablando de una persona a la cual le imputa a la UD en las investigaciones policiales la administración de un holding total con cerca de 2.000 millones de euros. Tiene presencia en paraísos fiscales todos los que ustedes se imaginen y cuatro más. Bueno, pues según la actuación que se hizo, y además lo han puntualizado, han dicho que es una actuación policial, no llevaba incorporada actuación judicial. El juez, porque no ha habido petición del fiscal de nuevo, ha considerado que eso no era suficiente como para empezar una actuación y solicitar medidas cautelares. Volvemos a lo mismo que con Jordi Puyol. Hablaremos también del tema rato, de qué es lo que está ocurriendo en Caja Madrid, y hablaremos también, por supuesto, del tema este de Nicolás. Fran Nicolás, Nicolás Francisco, la persona que manejaba de todo, patrullas, coches, coches oficiales, entraba, salía y nadie sabe de dónde ha salido. Luis Herrero, bienvenido. Bien hallado, don Carlos. Víctor de la Serna, muy buenas. Muy buenas tardes. Manuel Llamas, ¿cómo estás? Y Pedro Cuartango, bienvenido. Hola, Carlos, ¿qué tal? Déjame que veamos con este tema de Oleguer Puyol las declaraciones que hizo, porque son muy recientes todavía, el padre del clan, Jordi Puyol, padre, el expresident, el ex molde honorable, en las que decía, ni yo ni mis hijos, nadie de mi familia, tenemos nada. Bueno, pues para no tener nada, atención a lo que está ocurriendo. L'existència d'uns diners a l'estranger pot ser criticada, molt criticada, però no pressuposa que l'origen d'aquest diner sigui ilícit. I no van sortir, en aquest cas, de l'erari públic. No he rebut mai diners a canvi d'una decisió política o administrativa. He mirat de trobar solucions, he procurat que es posessin d'acord interessos o visions diferents entre l'administració i particulars, empresaris o no. Tot això ho he fet molt. I en conjunt n'estic satisfet. Perquè això és una de les feines d'un polític, sobretot d'un polític que governa. Luis, desde luego lo de todos juntos somos más se lo tomó al pie de la letra en la familia. Hombre, esta declaración entra en clara contradicción con las sospechas de la UDEF y de toda la policía judicial que está tratando de investigar este asunto. Ellos lo que sospechan es que uno de los hijos, el que estaba al cargo, digamos, de las finanzas más visibles, se dedicaba a lavar el dinero de procedencia hasta ahora desconocida. La sospecha es que eran comisiones que se cobraban por operaciones de carácter irregular. Claro, a mí ya no me sorprendería nada que Jordi Puyol, que ha sido sorprendido en varias mentiras, fuera sorprendido en una mentira más. Y por lo tanto, pues esta declaración de Jordi Puyol no tiene mucho valor. Pero por otra parte, tampoco termino de entender muy bien por qué la sospecha policial lleva a operaciones muy aparatosas, la de ayer fue muy aparatosa, con perros, con levantamiento del jardín, para ver si encontraban un cofre lleno de dinero, siete horas de registro exhaustivo, para que al final, una vez más, el investigado se vaya sin ninguna medida cautelar, salvo libertad con cargos, pero no le retiran el pasaporte, no le toman ningún tipo de medida, digamos, preventiva. Cuando estamos sabiendo, por las informaciones periodísticas, que el comportamiento de esta gente es el comportamiento de personas que siguen actuando con total impunidad. O sea, publicaba precisamente El Mundo hace un par de días que Jordi Puyol Jr., después de haber sido imputado, después de haber declarado, después de haber seguido sin ningún tipo de medida cautelar, movía millones de euros en sus cuestas del extranjero. Es decir, claro, no entiendo, o sea, qué mala coordinación existe en este caso entre la policía judicial y la fiscalía, que es la que no permitió que el juez tomara medidas. Porque claro, el juez, si la fiscalía, si nadie pide que se tomen medidas, el juez no las puede olvidar. Y ahora se repite, pero aquella historia, la verdad es que fue tremenda, él niega tener dinero oculto y dos semanas después, una semana después, mueve 2,4 millones desde las cuentas de Andorra, que ha negado que existieran, a unas cuentas en México. Lo hace, le pillan y se siguen sin adoptar medidas cautelares. Ahora este señor entra, para que nos hagamos una idea, los agentes de la policía también han registrado las oficinas del grupo Drago Capital, Víctor, a través de la que se estaban llevando a cabo inversiones inmobiliarias, o se han llevado a cabo por valor de 2.500 millones, con ubicación en distintos paraísos. Y también consideran que no hay riesgo de fuga, que no hay riesgo de destrucción de pruebas, incluso se le ha encontrado el famoso botón ese, en el que apretaban un botón en el móvil, marcaban una clave y automáticamente se borraban los datos para que la policía no los pudiese encontrar. Y pese a eso no se toman medidas cautelares. Bueno, es que llevamos años ya, con cualquier imputación, cada vez con más detalles, contra varios miembros de la banda de la familia Pujol, se traduce en que ni en ningún caso se ha pasado de, bueno, de la retención durante un ratito, digamos, de ULAGUE, de este que está a parecer más directamente implicado en la gestión del asunto. Y hay, vamos, es evidente que el Ministerio Fiscal, que en España, no en otros países, no pasaría nunca en Estados Unidos, un district attorney en Estados Unidos es tan independiente como un juez y jamás, y no tiene que tener ninguna cadena de mando encabezada por el fiscal general del Estado, es decir, por el gobierno, indirectamente. Entonces hay que pensar que verdaderamente hay instrucciones en el caso de la fauna. Porque, vamos, están entrando en la cárcel, esta mañana han detenido, han ido a detener sobre la marcha al exalcalde de Jerez, Pedro Pacheco, para que ingresara a la cárcel. Tenemos a una tonadillera que no consigue evitar que la meten en la cárcel. Vamos, eso es una cosa bastante constante últimamente. Para el pequeño Nicolás se ha pedido presión preventiva. Para el pequeño Nicolás. Para Oleguer Puyol no lo ha pedido la Fiscalía, para Jordi Puyolijo no lo ha pedido la Fiscalía. Pero el pequeño Nicolás sí, para este sí. Un apunte, si vinieran, una teoría de eso, creo que cada día se demuestra más que el 3% era un porcentaje escaso. Totalmente. 2 millones de euros es el 3% de unos 70.000, 70.000, 70.000, 2.000 millones de euros, perdón. Son el 3% de 70.000 millones de euros, que creo que son demasiadas obras públicas para que se haya aplicado. Yo creo que posiblemente haya habido ahí comisiones bastante más importantes. No sé si la consideración penal varía con el porcentaje llevado, pero vamos. Manuel y Pedro, os lo pregunto porque hay cosas que son muy llamativas. La policía se presenta, la policía detiene a Oleguer Puyol y detiene además simultáneamente a dos de los principales responsables del grupo Drago Capital, pero horas después lo suelta y dice, no, los habíamos retenido para que no entorpeciesen la labor policial. Pero si lo sueltas dos horas después, o sea, yo dudo mucho que haya alguien que tenga una carpeta encima de la mesa con todos los folios bien puestos y dice, operaciones sucias de Drago Capital relacionadas con Oleguer Puyol. ¿Pasadas dos horas pasa algo? Todo el tiempo que han estado previamente. Ahí se podría argumentar también que era evidente que Oleguer ya podía sospechar que le iban a registrar su domicilio y que por lo tanto ha tenido muchos meses para destruir esa documentación. Hay que ser muy ingenuo para pensar que le iba a tener allí, como te dices, en un cajón en carpetas ordenadas o que iba a tener los datos en el disco duro del ordenador. Entonces, desde ese punto de vista, a mí la operación policial me parece muy voluntarista, pero efectivamente estoy de acuerdo con vosotros que sorprende la actitud de la Fiscalía, ¿no? Porque sí que hay datos más que suficientes para considerar que hay indicios de un delito de blanqueo de capitales. Es decir, no sabemos de dónde han salido estas enormes cantidades de dinero que ha manejado la ley de Puyol, que compró la red de oficinas del Banco de Santander, que compró los edificios de prisa, que ha hecho una serie de operaciones inmobiliarias que se pueden valorar en importes de 2.000 o 3.000 millones de euros. Entonces, ¿de dónde ha salido ese dinero? ¿Por cuenta de quién actúa este hombre? Yo creo que sí que existen suficientes indicios para que la Fiscalía hubiera tomado medidas cautelares. Y en cuanto a la credibilidad de Puyol, es que es cero, es ninguna. O sea, yo recuerdo haberle visto a Puyol cuando nosotros sacamos el primer informe de la UDEF, que por supuesto puso una querella contra el periódico. A los dos días salió en el programa de Susana Griso y poco más o menos que juró por sus hijos que él jamás había tenido ni una sola peseta en cuentas en el extranjero. Yo me acuerdo que fue totalmente tajante. Que dijo que era una infamia, que era una injuria, que él daba su palabra. O sea, resulta que ahora no hace que ha mentido. A los tres pueblos, él mismo salió a corregirse rápidamente. Entonces, ¿por qué le vamos a creer? O sea, después de decir ocho mentiras la novena vez, va a decir la verdad. No, este señor ya no tiene ninguna credibilidad. Lo que diga no vale absolutamente para nada. A mí lo que me sorprende no es que la retención, porque no se puede llamar ni siquiera detención, o sea, era un amago de detención. Lo que me sorprende no es que se produjera de esa forma tan sorpresiva y que durara tan poco, apenas dos horas, sino que lo que realmente me parece escandaloso es que se haya tardado meses en llevar a cabo un registro en su domicilio. Y ya no hablamos de registrar oficinas, posibles domicilios secundarios, etc., en busca de información. Eso es lo que me sorprende. Pero además, al parecer, sin intervención judicial, que este pesquisa fuese únicamente policial. O sea, que el tribunal seguía sin pedirla. Pero claro... No, perdona, tiene que haber una orden judicial para gestar un domicilio. Sí, sí, había orden judicial. Te la autorizan, pero lo que no formaba parte era de las pesquisas judiciales por petición de una acusación. O sea, que lo había pedido la policía, lo había pedido la policía, no había partido la iniciativa del tribunal. La iniciativa era de la policía. De todas formas, yo creo, has empezado el programa con las declaraciones famosas de Jordi Puyol en el Parlamento catalán. Yo recuerdo, para mí una de las declaraciones más impactantes fue cuando el propio Puyol reconoció, pero cuidado, no sacudamos mucho la rama porque se puede caer el árbol entero. Entonces, lo que viene a decir Jordi Puyol es, bueno, cuidado que aquí podemos estar pringados todos. Y ahí es donde entran intereses políticos. Yo creo que la clave del asunto, evidentemente, es que es una combinación de política, presunto cobro de comisiones, por convenios, por autorizaciones, por permisos, por licencias y, bueno, toda una trama para blanquear ese dinero. Claro, después de estar más de 20 años en el poder, es normal que salen de cifras de 2.000, 3.000 millones de euros. Es que la inversión pública en Cataluña durante estos 20, casi 30 años ha sido de decenas de miles de millones de euros. Pero hablamos de la contratada por la Generalitat. Se supone que si ha habido alguna cosa por parte de la Administración Central, pues habrá ido a otros bolsillos. Las autopistas nacionales no las autorizaron la Generalitat. O sea, que si haya habido comisión, habrá que buscar en otro lugar. Esto tiene, lo que voy a decir, naturalmente no lo puedo demostrar. Tiene todo el tufo de que están diciéndole, bueno, todo el mundo sabe que te hemos pillado, Jordi, a ti y a tus hijos. O sea, y vamos a tratar de hacer el menor daño posible y vamos a hacer las cosas que menos daño te hagan y las vamos a hacer de la manera que menos daño te hagan, etc. Porque si eso fuera verdad, que tiene toda la pinta de ser así, porque si no nos explican algunas cosas que están sucediendo, sería a cambio de que esto es una hipótesis. Pues naturalmente a cambio de que Jordi Puyol utilice la influencia que desde luego todavía tiene la política catalana para tratar de encauzar ese asunto. No se me ocurre otra explicación. No puedo demostrar que yo esté no cierto, pero no se me ocurre ninguna otra explicación. No entiendo esta manera de proceder, ni además es equivalente al modo de proceder en otros casos. Y Luis, ¿tú tienes la sensación de que esta maniobra puede acabar bien? Es decir, ¿que en estos momentos realmente Jordi Puyol o los Puyol tienen capacidad para frenar el monstruo separatista? Yo creo que no, francamente. Yo creo que el proceso ya tiene un asunto en el que ya no hay brida posible que lo frene. Pero de todas maneras, si ha llegado algún tipo de acuerdo previo, si este hombre está haciendo lo que puede, yo que sé, no tengo la más remota idea, pues a lo mejor tendrán que tratar de minimizar daños o dejar algún puente abierto o tendido para que en el futuro se pueda cruzar. No tengo ni idea, vamos. Sí, para que alguien resucite la tercera vía, aquella, en fin, ese tipo de cosas. Lo que pasa es que a lo mejor le interesa justamente lo contrario, le interesa apuntalar el proceso secesionista y empujarlo para que avance, para que esa sería una manera de obtener la impunidad. ¿Pero que parece una moneda de cambio? Puede ser. O sea, yo lo que dices me parece muy razonable y también yo lo he pensado. Es muy razonable que eso pueda ser así, pero también en el sentido contrario, a lo mejor a él le interesaría más una proclamación de independencia de Cataluña en marzo. Para él, así, eso garantizaría su total impunidad. Pero es que hay cosas de todas maneras que si lo están intentando hacer, hay una falta de realismo. Llegado al extremo que estamos llegando a la situación política de este país, ciertas medidas esas de ten-conten y eso están abocadas al fracaso. Como los que están contando desde el gobierno con que el que se hayan creado 200.000 puestos de trabajo en el último trimestre va a anular el impacto ante la opinión pública de las tarjetas de crédito B, del escándalo de la corrupción, de todo lo que está sucediendo, de la desafección del votante y vayan a evitar la previsible catástrofe en las próximas citas electorales. Es que hay momentos en que con un matamoscas no puedes parar un elefante. Y sobre todo, perdón, una comparación muy breve. No soy simpatizante de Bárcenas, pero a Bárcenas le niegan la libertad provisional después de no sé cuántos meses porque dice que todavía puede destruir pruebas. Quiero decir, que me expliquen a mí como ciudadano cuáles son los criterios que se siguen en unos casos y en otros casos. Acabamos de ver y me parece muy bien que por primera vez un juez cita a un político por una comisión por omisión. Es decir, porque supo, toleró, aunque no cometió el delito, en el supuesto caso de que le encuentran algún delito a Ángela Cévez. Y entonces parece como que se extreme el celo, como que haya una especie de cambio de criterio, cambio de actitud, que aplaudo en todo caso, pero de manera discriminatoria. Déjame que vayamos precisamente al tema de las cajas, porque yo tengo la misma sensación que estabais comentando y lo que comentabas tú, Víctor. Al final se ha intentado utilizar esta cuestión que debería haber sido judicializada desde el primer minuto contra los Puyol. Se ha frenado, se creía que con eso iban ellos a moderar, lejos de moderar al relazo al independentismo y ahora que lo tienen que utilizar no se atreven a utilizarlo porque se dan cuenta de que ya no vale para nada. Es decir, un desastre. Y sin embargo, donde sí que sale todo, con toda la crudeza, es por ejemplo en el tema de Caja Madrid, en el tema de Blesa, en el tema de Rato. Vamos a ver las últimas novedades y lo comentamos porque la situación de Rato empieza a ser literalmente la de una persona atrapada ahí en Caja Madrid. Miguel Blesa salía de la Audiencia Nacional desencajado. La dureza del fiscal y el juez pillaron desprevenido al expresidente de Caja Madrid, que dejó perlas como estas en su declaración. Las tarjetas eran una tradición consuetudinaria, para resolver lo poco que cobrábamos. No sé si se declaraba. No me llama la atención que ese 1 o 2% no apareciera en mi renta porque cobraba mucho. Tras esta respuesta, la sala fue implacable. Fiscal y juez acorralaron a Blesa. Él era el presidente de Caja Madrid y, por tanto, responsable de la entidad y, además, inspector de Hacienda. Blesa echó la culpa de todo a sus subordinados. A Rodrigo Rato le fallaron los argumentos. Culpó también a sus antecesores para luego tener que admitir que en febrero de 2012 reactivó las tarjetas para un reducido grupo. Formaba parte de mi retribución salarial y lo acepté. Era para gastos personales. Exministro de Economía no supo qué contestar cuando el juez le leyó la ley de cajas que no permite estas retribuciones, ni por qué no declaró el dinero. En el auto de la audiencia se les acusa a los dos de haber consentido, aceptado y propiciado el uso indebido de los fondos de la entidad. Manuel Llamas, ¿cómo puede acabar esta historia? Lo digo porque la actuación aquí de la Fiscalía sí que es evidente que sí que va por ellos. La actuación o la mediación que hay en estos momentos a través de los medios de comunicación y cómo se está calentando la opinión pública, yo creo que está exigiendo una condena evidente y en medio está un ex vicepresidente histórico del Partido Popular. Pues yo creo que va a acabar muy mal para los implicados porque evidentemente todos los indicios apuntan a que les han cogido con el carrito del helado. No hay nada que demuestre lo contrario. Es decir, se han detectado irregularidades muy sustanciales no solo en la gestión sino en este tipo de dispendios y yo creo que la investigación está muy clara. La cuestión de fondo es que esto es una gota en un océano. Es decir, que se hable de expolio porque 80 directivos de Caja Madrid hayan gastado a diestro siniestro durante 10 años 15 millones de euros con tarjetas black, tarjetas que no eran para gastos de representación sino para gastos personales. Es decir, de lo que se habla en el fondo es de una retribución que no era reconocida. Es decir, que no estaba declarada como tal por la entidad pero que no dejaba de ser una retribución. Insisto, 15 millones de euros es nada una nimiedad en comparación con todos los expolios que se han llevado a cabo en las cajas de ahorros y por parte de todas las ejecutivas y por parte también de todos los políticos. Durante años, sobre todo durante la época de burbuja inmobiliaria, los grandes directivos de las cajas de ahorros gastaban a diestro en siniestro en gastos personales, coches de lujo, viajes a todo tren. Era por lo tanto un escándalo desde todos los puntos de vista. Pero, y esto es importante recordarlo, la quiebra de las cajas no fue a raíz de que sus directivos gastaran 100.000, 200.000 o 400.000 euros al año en gastos personales. La quiebra de las cajas radica en su nefasta gestión como banqueros. ¿Por qué? Porque no eran banqueros, eran políticos. Y esto es un claro ejemplo de la banca pública. Muchos defienden la banca pública, pues ven, Caja Madrid es ejemplo de banca pública. Luis, yo ya he desistido de intentar comprender la política de comunicación del Partido Popular y del Gobierno, pero yo hay una cosa que no entiendo. O sea, esto supuestamente sale de la auditoría de Caja Madrid, llega el FROB, el FROB lo hace público y por lo tanto lo conocemos todos. Las informaciones sobre Caixa Cataluña, donde hay un señor, Adolf Todó, que está imputado y que es el equivalente al señor Blesa, prácticamente igual. Si coges el dinero, de hecho, del rescate, la parte que le corresponde a Caja Madrid, prácticamente es la misma que le corresponde a Cataluña Caixa, porque el resto es del resto de seis cajas que formaron banquia. De aquello no sale nada. De las cajas gallegas no sale nada. Sabemos hasta los movimientos en qué tiendas fueron a comprar lo que compraron, que si alcohol, que si lancería, tal. No se ha sabido nada de todo el resto de cajas. Parece, sí, ahora está en un primer intermisión con Hernández Moltó, ¿no? Cajas Castiera Mancha. Bueno, casi no, pero en este caso sí que parece que con Caixa Cataluña y con Caixa Galicia creo que el FROB ha puesto algunos indicios. Pero bueno, en todo caso, tú has hecho un itinerario que parece que todavía ha sido automático. La auditoría interna, efectivamente, cuando llega el gobierno de Colzarri, está en este tipo de operaciones y las pone en conocimiento del FROB. Pero el FROB no actúa inmediatamente. El FROB está ahí manejando la historia y yo no me creo, sinceramente, fíjate, si estamos poniendo en duda en el debate anterior, si la Fiscalía está actuando o no está actuando con imparcialidad, fíjate, el FROB, ¿tú crees que a rato el FROB pone en marcha un mecanismo sin que haya previamente un Neil Obstag de carácter político? Con el gobierno actual, quiero decir, yo, a mí me cuesta mucho creerlo, francamente, me cuesta un montón. Por tanto, es que todo esto tiene la pinta de que las cosas suceden de acuerdo a una especie de guión que alguien ha escrito, que alguien está tratando de administrar desde arriba y que no responde a un propósito únicamente centrado en esclarecer la verdad y en que los culpables paguen por sus fechorías, sino vamos a ir dosificando, ahora conviene, ahora no conviene, ahora damos más duro, ahora damos menos duro, ahora abrimos la mano, ahora miramos a otro lado, ahora somos implacables. Entonces, no sé muy bien el guión, pero desde luego... Pero el resultado está siendo nefasto, porque la mancha sobre el Partido Popular está siendo absolutamente brutal. Porque hay muchos casos que no son, digamos, regulables desde ningún despacho. O sea, la justicia es una maquinaria, lenta pero inexorable. O sea, cuando se pone en marcha es difícil de pararla. Otra cosa es por qué se pone en marcha a veces tarde o por qué se pone en marcha con más contundencia o a veces con menos contundencia. Esas son las únicas cosas que se pueden calibrar. Pero de todas formas, yo sí estoy de acuerdo en que existe un error de comunicación por parte del Partido Popular por lo siguiente. Es decir, me parece fantástico esta labor de transparencia, por decirlo así, porque al fin y al cabo Bankia fue nacionalizada, llega un equipo profesional, lleva a cabo una auditoría interna, esa auditoría interna se la pasa a su accionista mayoritario, que es el Estado, es el Partido Popular en última instancia, y más tarde o más temprano lo pone en conocimiento de la justicia. Pero es que esto salta a la luz pública, y sin embargo no salta a la luz pública las decenas de irregularidades que se han detectado en Nueva Caixa, Galicia, Cataluña Bank, Bancaja, en todas las cajas intervenidas hay irregularidades de este mismo tipo de características, y digo más, muchísimo más graves que el uso de tarjetas negras. Hoy mismo conocíamos que el Banco de España ha llevado a cabo una auditoría interna en Bancaja, por el cual ha detectado que debido a una serie de operaciones irregulares, se provocó un agujero en la entidad de 1.700 millones de euros. 1.700 millones de euros. Eso, vamos, lo de las tarjetas Black, es una broma en comparación con las profundas irregularidades que se ha cometido en todo tipo de entidades. 100 veces más broma que eso, efectivamente. Apuntando a lo que decíamos de que parece que hay un visto bueno a que se actúe contra el rato, porque si no, no es más bajo eso, yo creo que ha habido un momento en que han debo ser conscientes de que tenían que sacrificar peones. Yo cuando oigo decirle otro día a Esperanza Aguirre, no, es que el rato desde que dejó el FMI ha cometido muchos errores. Más que un peón es un alfil, como poco. Claro, sí, pero bueno, no es el rey. Pero es una alfil en retirada. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo con tu razonamiento y con el de Víctor, pero solo os hago una pregunta. Tú imagínate que destapas, yo qué sé, en una caja cualquiera un escándalo en gente desconocida. Bueno, el gobierno puede a lo mejor, estoy improvisando, tener la sensación de decir, bueno, vamos a hacer el menor ruido posible, porque si ya hay desconfianza en las entidades financieras, en la clase política, etc., pues vamos a hacer el menor ruido posible. O sea, que se sustancien todos los asuntos, que se lleguen a la justicia, pero no les vamos a hacer grandes alaracas. Ahora, imagínate que alguien descubre que está silenciando lo de rato o lo de eblesa, que no son gentes desconocidas para la gran gente, es un material tan verdaderamente explosivo que no lo puedes mantener guardado en el cajón, no tienes más remedio que sacarlo. Y además, por seguir con vuestra indicación de que hablemos de la política de comunicación del gobierno, y además la única deriva que parecen haber tomado estas personas, es decir, bueno, carguémoslo todo al andarismo, es decir, como os fijaréis, todo esto es pasado, es de la administración pasada, es de la gente que estuvo con Andar, lo cual es suicida, porque Rajoy es el, es que era vicepresidente del gobierno, y además, claro... Y Montor estuvo, en fin, todavía, a pesar de que se ha hecho el vacío para tanta gente que estaba con Andar, pues la ligazón es tan totalmente obvia que... Yo creo que nos estamos fijando en esto demasiado en el árbol y perdemos la perspectiva del bosque. O sea, esto efectivamente es escandaloso, como decía Manuel, pero no deja de ser una gota de agua en un océano. O sea, aquí la cuestión de fondo, y donde no se ha querido entrar, es en la desastrosa gestión que ha habido en las cajas... Totalmente. ...en las últimas dos décadas, desde que el PSOE cambió la ley, la ley orgánica de cajas de ahorro, e introdujo a los políticos en el control de las cajas. O sea, ha habido un enorme saqueo de recursos públicos, y ha habido un saqueo en el que han estado los partidos, han estado las instituciones, han estado los sindicatos, y eso no se ha querido investigar. Y recordad que en el Parlamento no se quiso crear una comisión de investigación seria sobre Ivánquia, y tampoco se ha hecho en Andalucía, y no se ha hecho en ningún sitio. Es decir, es una especie de asignatura pendiente que tenemos, que es saber qué es lo que realmente pasó en las cajas, y por qué y cómo se beneficiaron determinadas personas, los partidos, etcétera. Y eso sigue siendo un tabú, o sea, sigue sin haber una investigación seria, y yo creo que eso es lo que realmente tendría que investigar la justicia, que efectivamente, como tú decías, Víctor, por primera vez, la Fiscalía ha dicho esta semana que va a investigar las grandes operaciones de Nueva Galicia y de Cataluña Bank. Es que eso había que haberlo hecho hace tres años, desde el primer día. Y ahí está la cuestión. La cuestión es, ¿cómo es posible que Caja Madrid, en la época de Blesa, prestara mil millones de euros a Fadesa sin ningún tipo de garantías? O sea, de ese crédito no se ha recuperado, como sabéis, ni un solo euro. Ni un solo euro. ¿Cómo es posible? ¿Por qué se hizo eso? Bueno, déjame que vayamos, porque a este paso se lo acabamos preguntando a Fran Nicolás, a ver si él sabe más que nosotros, del tema de las cajas. Os voy a hacer una pregunta, muy sencilla. No lo descartes. Sí, si vosotros creéis que este chico, Nicolás, estaba solo, o había alguien detrás. Vamos a ver el vídeo. O llega presidente del gobierno, o acaba en la cárcel. Así habla un conocido empresario de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el joven que llegó a Faes con 15 años y que con solo 20 años logró asistir al besamano de Felipe VI. Según la Casa Real, acudió como acompañante de un invitado. Con una vida más propia de película, el niño decía ser agente del CNI y representante de Soraya Sáenz de Santa María, para ganarse la confianza de los empresarios de medio país. Alquilaba coches para simular que él era una autoridad. Se hacía ver junto a un amigo secretario de Estado, y se rodeaba de escoltas para hacer creer que era un enviado de Moncloa. Lo cierto es que no todo en su vida era mentira. Varios cargos del PP aseguran haberle visto montado en coche oficial del Ayuntamiento de Madrid o comiendo con personalidades del gobierno. Su modus operandi era sencillo. El joven se presentaba ante los empresarios con un book de fotos donde aparecía con José María Aznar, Arias Cañete o Villarmir, y les prometía el oro y el moro por varios miles de euros. Desde lograr licencias de discotecas hasta sentarles con agregados comerciales del gobierno de España. Lo cierto es que muchos de los trabajos que prometía nunca llegaba a realizarlos, aunque sí que llegó a arreglarle varios asuntos a algunos empresarios a cambio de importantes sumas de dinero. El niño operaba desde un lujoso chalé en Madrid, y su historia se fue al traste cuando decidió rizar el rizo. Conseguir el número personal de don Juan Carlos de Borbón y llamarle directamente para ofrecerle a arreglar la situación judicial de la infanta Cristina. Fue ahí cuando la Casa Real decidió encender todas las alarmas y mandó estrechar el cerco sobre este niño. Detenido el martes, quedó en libertad dos días después con cargos de estafa y usurpación de identidad. Ahora todo el mundo trata de desmarcarse de él, pero lo cierto es que el niño pudo volar porque personas muy poderosas no quisieron cortarle las alas en su momento. Muchos tiemblan ahora. Esta es la verdadera historia de Francisco Nicolás, el rey de la mentira o de la verdad. Javier García Negre y Martín Mucha para el diario El Mundo. Pues esta es la pregunta que os traslado, Luis. ¿Actuaba mintiendo permanentemente, todo era falso, o realmente sí que tenía un soporte de alguien, alguien le estaba introduciendo, alguien le guiaba y actuaba en representación de alguien? Si lo supiera ya lo hubiera contado en la radio. Es decir, yo lo único que puedo decir es que yo no me creo que un chaval de 20 años por sí mismo sea capaz de despegar no solo ya esa especie de puesta en escena, de coches, escoltas, etcétera. Yo ayer entrevistaba, por ejemplo, al secretario de Manos Limpias, que fue una de las personas a las que trabajó simultáneamente, y él contaba en antena cómo de repente dice que están espiando y le enseñaba grabaciones del propio Miguel Bernat sacadas de su teléfono con presiones personales. Quiero decir, no era solo que tuviera la cara dura de presentarse, tenía una infraestructura y unos recursos y acceso a una información que ninguna persona tiene, si no es... Que era creíble porque aportaba cosas de ese tipo. No, naturalmente. Quiero decir, es más, tengo rumores no confirmados de que en pocas horas veremos todavía andanzas de este hombre en despachos más poderosos que hasta ahora no han aparecido y fotografías suyas y registros de entrada en instituciones oficiales. ¿Eso lo puede hacer una persona solo por el morro? Yo creo que no. Bueno, de hecho, el coche con el que se paseó con Miguel Bernat de Manos Limpias, parece que ya ha sido identificado y es un coche, un Nissan X-Trail, que forma parte del sistema de control de la policía local en el Ayuntamiento de Madrid. Es decir, el coche parece que ya está identificado, el coche existe, es un todoterreno, grande, etcétera, etcétera, tal como lo describió. Miguel Bernat ha dicho que sí que era ese el coche y está identificado y pertenece al Ayuntamiento de Madrid. Y con ese coche él se movía. Como pertenecían al Ayuntamiento de Madrid los escoltas que tuvo en Galicia, ¿no? Son muchas coincidencias, ¿no? Yo creo que estamos todos de acuerdo en que efectivamente este tío tenía complicidades, o sea, y es motivo por decirlo, complicidades, es que efectivamente ha debido tener la colaboración de algunos elementos de los servicios secretos, etcétera, que le pasaban material. Seguramente este es el típico impostor, ¿no? Yo recuerdo en Francia que hace unos años detuvieron a un tal Frédéric Bourdain, que confesó que había simulado 500 identidades. Incluso este es el que aparece en la película, el impostor, que simula ser el hijo de una familia que la acepta como hijo. Entonces este es lo mismo. O sea, yo creo que este chico, o sea, yo creo que es la persona más auténtica de este país. O sea, es la única persona auténtica de este país. O sea, porque es que es un impostor profesional. O sea, lo que él quiere ser es un impostor, quiere ser otro. Y realmente, en ese sentido, me parece una persona de una gran pureza. Sí, pero la pregunta es, ¿ese es un ejercicio que se acaba en sí mismo? Es decir, ¿quiere ser otro y es otro? ¿O alguien le ayuda a ser otro? No, alguien le ayuda a ser otro, pero él quiere ser otro. Mi pregunta, ¿alguien le ayuda o alguien lo utiliza? Claro, claro. Que son dos cosas distintas. Y en estos momentos le han cortado las alas porque se había pasado de listo. Yo creo que España es un gran país de pícaros y este es el genio de los pícaros. Es el pícaro del siglo XXI. Es el lazarillo postmoderno. Totalmente, totalmente. Un 2.0 que dicen a los cursos. Yo creo que si hubiera realmente algo detrás, no estaría ahora mismo siendo investigado por la justicia. No hubiera sido denunciado por fraude o por estafa, como ha sucedido. Porque claro, si tú le prometes... Si tú eres un conseguidor, eres representado como un conseguidor. Bueno, eso es un acto de ingenuidad asombroso. Anda que no hemos visto en este país como de repente... Tú imagínate, hipótesis absolutamente inventada, que quien estuviera detrás de esta persona y lo hubiera ayudado por razones desconocidas es alguien que tuviera aspiraciones políticas notables. Y que entraran en colisión esas aspiraciones con las mismas aspiraciones en otras personas. Y que entonces filtraran esto diciendo cuando se sepa quién la sujete vamos a habernos quitado un enemigo de en medio. Esas cuentas pendientes internas en los partidos, desde Ibercorp hasta Mariano Rubio, hasta 17.000, se han producido siempre. Pero estamos hablando, en ese caso estamos hablando de conseguidores profesionales. Conseguidores de verdad. Este, el problema es que era un conseguidor en teoría falso. Era una pantomima de conseguidor. Pero además yo creo que es muy relevante el informe pericial que se llevó a cabo cuando fue detenido en donde el psiquiatra o psicólogo que le examinó pues dijo claramente que su diagnóstico era de megalomaniaco. Es decir, una persona que ya desde joven con 13 años, según tengo entendido, ya vestía de traje y corbata y se hacía pasar por amigo del director del colegio o del inspector jefe de educación. Es decir, que ya de principio... Dime cómo consigue las conversaciones privadas de los móviles. Lo desconozco. Pero... Hasta los certificados policiales le daban un nombre y se lo enviaban al móvil el certificado con tu historial penal. ¿Y de dónde saca este hombre esto? Al mismo tiempo que tenía ese tipo de informaciones, también, al hilo de la investigación, se está demostrando que había presentado documentos oficiales con firmas falsificadas de secretarios de Estado, sacadas de Internet, con fotos robadas porque se ponía al lado de un famoso, de un político, y se hacía la foto haciéndose pasar por un fan y luego lo vendía como, mira, yo es que soy amigo íntimo. Pero ahora aquí es bestia, no sé, este chico es nieto de Gómez Iglesias. O sea, no estamos hablando de un tipo de Gómez Iglesias, era un agente del CNI que huyó con un maletín lleno de documentos en relativos a la 23F. Y que después... Bueno, pues yo no sé dónde está el maletín, no sé si se va a saber o no. La hipótesis más verosímil, yo creo que este, efectivamente, este es un impostor nato, como decís. Es alguien que quiere ser otro, que quiere ser impostor. Pero no es... Bueno, no, 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 es que la impostura es auténtica verdad. Pero esto es un poco filosófico, pero es verdad. O sea, es una persona que solo se siente realizada en la personalidad del otro. O sea, cuando tiene un chalet, cuando tiene un coche, cuando es poderoso. Entonces, a partir de ese momento, yo creo que debe ser una persona de gran empatía y gran habilidad, alguien que lo descubre, lo utiliza. O sea, y ahí es donde viene lo de Luis. Y le da las cintas y le ayudan o le facilitan un chalet, porque efectivamente eso ya él no lo puede conseguir por sí mismo. O sea, que yo creo que eso es lo que ha pasado. Claro, yo no sé quién la ha utilizado, pero vamos, no hace falta tener mucha imaginación para pensar que pueden ser... ¿La empresa propietaria del chalet? Se hace de nuevas, que ellos no han autorizado nada, pues sí, aquí todo lo que se hace de nuevas. A mí no me extrañaría que los propios servicios secretos lo hubieran utilizado, yo qué sé para qué, en determinadas circunstancias para algo concreto. Y de que de alguna manera le hayan dado cuerda, le hayan dado cuerda, le hayan dejado hacer, hayan cerrado los ojos, pues para, yo qué sé, para obtener información o para lanzar determinados cebos. O sea, es posible. Bueno, pues dejadme que lo cerremos aquí, que hemos cumplido la expectativa y nos hemos ido de tiempo por todas partes, como todas las semanas. Ya saben dónde nos pueden encontrar, a partir de las 7 y media de la tarde de los viernes, 7 y media, 8, en la página web de Libertad Digitales Radio y en la página web delmundo.es. Hasta el próximo viernes, ya saben, a levantar España.